Roberto Mendoza, parte de los héroes de la victoria del día de hoy. Díguenlo, ¿qué cambió esta noche? ¿Qué cambió esta noche en el partido contra Canadá? Defensivamente le cambiamos el juego a ellos. Defensivamente le cambiamos el juego a ellos. Tuvimos un mejor porcentaje que el juego anterior. Cada uno de los muchachos salió con la energía que necesitábamos para enfrentarnos de tú a tú contra ellos en este partido. Sabíamos que iba a ser especial porque era en nuestra casa y era necesaria una victoria. Eso lo pudimos dar hoy. ¿Vemos a un equipo dominicano más calmado que en otras ocasiones? ¿Era parte del plan? Sí, era parte del plan porque el juego pasado tuvimos 20 bolas perdidas, no sé cuánto tuvimos, pero jugué mucho por la desesperación, por mucho dribleo que nos quedábamos con la pelota, pero hoy fue diferente. Los planes del juego antémico fueron trabajar en la defensa, en la bola perdida, en los contratos que si hay un jugador ante su cara, pero no podemos desesperarnos porque ahí viene la bola perdida y ellos son un equipo que no perdonan. Uno pierde un balón, ellos vienen y te castigan. Con un Víctor Liss a media capacidad, ¿habló algo el dirigente Melvin López contigo sobre la responsabilidad que ibas a tener hoy? No, yo siempre estoy preparado para lo que me toco. Sí me aprendieron como que posiblemente podía estar aquí en el trato, pero no me dejaron nada seguro, pero mi mente siempre está preparada para eso. Gracias, Vikingo, y felicidades por la victoria. Gracias a ti. Dejar a Canadá por debajo de un 40% me parece que fue una de las cosas más importantes que pudo hacer el equipo dominicano anoche en el Palacio de los Deportes. Creo que parte de ese esfuerzo físico que hizo la selección fue lo que al final provocó que la victoria se quedara con nosotros. Las tareas pendientes creo que hay que mencionarlas, tratar de cómo aprender a que no nos haga tanto daño ese pick and roll, ese pick and pop que durante toda la noche y sobre todo en la segunda mitad ejecutó el equipo de Canadá. Yo creo que es una de las cosas por aprender como conjunto a nivel técnico. Creo que se debe seguir aprendiendo cómo reajustar cuando la oposición hace los ajustes para comenzar a hacernos daños. Pero al final de cuentas se consigue una gran victoria, que yo creo que fue un gran paso para la consecución del objetivo que clasifica a la Américope.